El nuevo Lexus RX 450 H 2020 se ha beneficiado de nuevas mejoras en una serie de actualizaciones de diseño, técnicas y dinámicas que lo elevan a una nueva dimensión para el disfrute de hasta siete pasajeros. Al revisar el diseño exterior del RX, Lexus se ha centrado en la forma general y la silueta del vehículo, teniendo en cuenta el equilibrio entre la parte delantera y trasera y con el objetivo de crear un aspecto potente y sólido que genere una mayor sensación de unidad desde un extremo del vehículo hasta el otro. El paragolpes delantero en sí ha cambiado de una forma recta y afilada a ser ligeramente redondeado. La parrilla presenta una nueva malla de bloque en forma de L, que cambia de tamaño a medida que se irradia lejos del emblema central de Lexus. Las nuevas unidades de faros con tres proyectores VLED presentan una firma Lexus fuerte y más profunda, con iluminación uniforme en toda la superficie de las luces diurnas. Además, los grados F Sport y Luxury utilizan el primer sistema de luz de carretera adaptable Bladescan del mundo, un avance tecnológico que proporciona una iluminación más profunda y uniforme. La continuidad entre el voladizo delantero y las puertas se ha acentuado, con el pico de la sección transversal en línea recta a lo largo del costado del vehículo. En la parte posterior, el concepto Fuerza Seductora se puede ver en una nueva línea de caracteres que se extiende desde el costado del paragolpes hasta el reflector inferior. Los nuevos colores exteriores Terrain, Gaki y Ice Ecru se agregan a la paleta. Los cambios de estilo exterior se completan con nuevas llantas de aleación de 20 pulgadas con diseño plateado de radios múltiple. En el interior, el diseño de la cabina logra un equilibrio entre funcionalidad y lujo, acabado con materiales refinados que irradian una construcción y artesanía de calidad. El ambiente es espacioso pero íntimo, con altos niveles de confort para el conductor y los pasajeros. Para acomodar la nueva interfaz hombre-máquina, la pantalla de 12,3 pulgadas se ha movido más hacia adelante en la cónsola central, al alcance del conductor y del pasajero delantero. Los asientos RX brindan soporte y comodidad con un diseño ergonómico y detalles de calidad que incluyen un patrón de costura vertical que es atractivo y duradero. El nuevo RX es más largo y ancho que el modelo precedente. El ancho creció en 10 milímetros hasta los 1,895 metros y el largo en 120 milímetros hasta los 4,890 metros. La altura de 1,685 metros no cambia. El RX 450h es la versión que se vende en el mercado europeo y está equipado con un sistema de propulsión eléctrico híbrido de carga automática con un motor de gasolina V6 de inyección directa de 3,5 litros altamente eficiente. El sistema híbrido cuenta con una potencia máxima de 193 kilovatios 262 caballos a 6.000 revoluciones por minuto con 335 newton metro de torque a 4.600 revoluciones. La potencia total del sistema motor y motor eléctrico combinados asciende a los 230 kilovatios 313 caballos. Según el ciclo WDTP, las emisiones de CO2 comienzan desde los 172 gramos kilómetro y el consumo de combustible va de los 7,6 a los 7,9 litros a los 100. El eje trasero del sistema E-Four utilizado por la versión de tracción total del RX 450h se rediseñó con una configuración de tres ejes, creando una unidad más compacta, ahorrando peso al usar aluminio para la carcasa y la cubierta. El nuevo RX adopta la última tecnología Adaptive Variable Suspension que permite un control mucho más preciso de la fuerza de amortiguación en cada rueda para reducir los golpes y mantener una conducción plana y cómoda incluso en carreteras y superficies muy difíciles. El RX viene equipado con la última versión del Lexus Safety Ships Zen Plus, un paquete de seguridad integrado que ofrece niveles aún más altos de seguridad activa y asistencia al conductor para ayudar a prevenir accidentes o reducir su gravedad en caso de que el impacto sea inevitable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!